Están en sintonía ahora con Bermuda Rap Reggaeton tú y yo para que salgan de dudas Salimos duros y ahora sienten la presión aguda Hablan de promo y música, tenemos la más dura Hola que tal mi gente, bienvenidos a tu fucking show favorito de Rap Reggaeton tú y yo Y quien soy tu host, Bermuda, el fucking triángulo Y vamos a traerle la noticia Vamos a estar hablando aquí, vamos a desmentir un rumor Por ahí en las redes sociales se estaba diciendo que J-King y Maxima se iban a separar Y que ya no iban a ser más un dúo Pero es completamente falso Cada cual va a estar trabajando sus proyectos Pero no quiere decir que el dúo se va a separar Inclusive la gente de AIPAUTA Todo el que hizo para ellos le hizo varias preguntas y ellos contestaron Y vamos a romper con la captura aquí Para Héctor L. Padilla, nombre de pila de Maxima El dúo J-King y Maxima siempre estarán oídos y seguirán apoyándose uno al otro Aunque tengan sus propios proyectos y lancen temas por separado Pero eso no significa ser el fin del binomio Al contrario, para ellos seguir expandiendo su música y llegar a otro mercado de escuta Lo que queremos es sonar diferente y no encasillarnos Aseguró Maxima en una entrevista exclusiva para AIPAUTA.com Ahora mi gente, vamos a estar leyendo las preguntas y las respuestas de Maxima aquí Le preguntaron, ¿se le hace muy difícil hacer un nuevo hit? Le contestó, siempre un récord Es bien difícil, pero yo creo que el truco está en no sobrepasar un hit Sino seguir haciendo buena música Siempre llegará el tema que se convertirá en un himno Porque estás con la mente de hacer buena música Segunda pregunta ¿Por qué han lanzado temas por separado? Lo hacemos para seguir expandiendo nuestra música Seguir llegando a otros oídos Lo que queremos es sonar diferente En un casillano también queremos demostrar que tenemos otra faceta Yo cuando hago un feature con otro artista Soy yo el que hago los intros y los coros Que originalmente cuando estamos en el club Jake King es el que hace el coro y yo el verso Yo lo invierto ahí Demuestro otras facetas de lo que es mi talento Y lo puedo aportar en la música Y nos gusta Nos gusta expandir nuestra música Llegar a otro horizonte Y la gente pueda disfrutar de ese talento Te preguntaron ¿Te gusta hacer track? Nos gusta hacer de todo Ahora con el track nos puso a los reggaetoneros a trabajar Nos sacó de nuestro comfort zone Nosotros dentro de nuestra carrera Hemos demostrado que somos versátiles Y hemos tocado otro género Que hemos introducido a nuestros géneros Ahora en el track igual tenemos un disco preparado De 15 temas Y escogeremos 10 para sacarlo en copilación Actualmente tengo un tema de track Nuevo con Oscar Que es de la nueva cepa Que viene a dar bien duda Te preguntaron ¿Seguirá Jake King y Máxima juntos? Jake King y Máxima siempre van a estar juntos Así hagamos música por separado Siempre voy a apoyar sus proyectos Y King el mío Jake King ya tiene su compañía Yo todavía no he tenido la oportunidad de abrirla En calidad de buscar artistas Porque tengo muchas metas como artista Que quiero cumplir Pero Jake King y Máxima siempre siguen juntos Y ya tenemos como 45 temas de ley Para sentarnos en Miami y reunirnos Para entonces ofrecer estos discos Y ofrecerle nueva música Vamos a seguir leyendo estas preguntas Dice ¿Cuándo veremos a Jake King y Máxima de gira? Ahora estamos contemplando una gira Que tenemos para Estados Unidos Perú y Ecuador Pero estamos terminando Todos los detalles Para hacer una gira mundial Y terminarlo en Puerto Rico Por último gente Le preguntaron a Máxima Como Jake y Máxima No estaba presente ¿Qué fue lo que sucedió con la IAM? Y esta fue su respuesta No te puedo decir Que está pasando Pero no está en buen momento Pero quién sabe Lo que pase en el futuro Mi respeto para Jake King y Máxima Que ha sido un dúo Que ha trabajado fuertemente Usted sabe que esto Con un switch on y off La prendo y la pago Pero cuando dicen Vamos a aprender Él sabe ser que pueda miente Porque cuando esa gente Están pegados Nadie puede salir Porque los hombres Acaparan Todos medios De verdad Que le meten Super cabrón Y mi respeto para ambos Si te gustan mis videos Por favor regálame un fucking like Los triángulos y las triangulitas Siempre se reportan con un like Déjame saber lo que tú piensas Allá abajo En la sección de comentarios Los rumores son mentiras No se van a separar ¿Y cuál es tu canción favorita Allá abajo De Jake King y Máxima? Para recibir de 4 a 5 videos semanales Suscríbete a mi canal Por favor A todos mis seguidores fieles Les voy a dejar allá abajo Mi segundo canal Rap Reggaeton tuyo oficial Para que ustedes se suscriban Siempre pongo los mismos videos Que pongo en este canal En el otro canal Y ustedes dirán ¿Para qué carajo Quiere que me suscribas Y pone los mismos videos aquí? Ok Todo youtuber Tiene que tener Lo que se llama Un backup channel En caso que este canal Lo lleguen a cerrar Por X o Y Tienes el otro canal de respuesta Y puedes seguir viendo mi video Y estar al tanto De lo que está pasando En este fucking género urbano Así que mi gente Nos vemos en el próximo video Pa